Hola, mi nombre es Santiago Archila, tengo 26 años, soy diseñador industrial y decidí aceptar el reto. Mi relación con la Selección Colombia es, yo creo que muy pasional, como es la de todos, y el haber aceptado este reto es como poder imaginar y poder darle vida a la selección, que es como esa piel que todos tenemos cuando el país juega y se enfrenta contra las otras selecciones. Desde pequeño me ha causado mucha curiosidad ver como por una pasión deportiva se junta todo y se enfocan todos. Eso me parece una nota y con respecto a la selección actual, me parece que son unos pelados que le meten toda y eso me emociona mucho. Mi inspiración, como te digo, es la misma Selección Colombia. Todos esos diseños clásicos, antes de ser la tricolor, fuimos anaranjados, antes de ser anaranjados fuimos blancos con la franja colombiana. Entonces, pues en el diseño estoy buscando como resaltar y reencontrarnos con esos diseños clásicos que hemos tenido y que también se han pasado al olvido. Desde un uniforme anaranjado, salido de tono, pero manteniendo la tricolor también estoy trabajando en la propuesta. Todo bajo el corte clásico, entonces, pues yo creo que la exploración de colores ha estado bastante divertida. Mi abuelo, muy fanático del fútbol, me ha hablado y pues le comenté que estaba haciendo esto y él como que me dio muchos insights para poder pues como entrar a la investigación, saber de las diferentes camisetas y poder pues llevar el diseño a uno actual recopilando los diseños clásicos. ¡Gracias!